hola a todos estamos en un vídeo del procedimiento de 2019 con la carrera de paolo bettini estamos en este episodio corriendo el tour de man vale pues un carrera pre directa para mí vamos a estar aquí con bernal que es el campeón colombiano en las dos modalidades y vamos a ver vamos a ver porque es una llegada bueno es un tour de man que ya os digo que recordemos llevamos nueve victorias vale llevamos nueve victorias vuelve más fraile es la tercera vez que nos enfrentamos a él porque también estaba en estuvo en el santo estudo del under increíble o sea estamos hablando de que nueve victorias de paolo bettini dos generales o sea siete etapas y dos generales decimos venimos un tour de man donde aquí no vamos a hacer nada en esta etapa pero en la etapa siguiente la vamos a ganar seguramente la sexta la vamos a ganar o sea no viene a fin y tienes hagan que te tampoco bueno bien es hagan eso sí vale pero el que no viene es van der pool que es el que me hace me podría hacer daño de verdad en la cuarta etapa que es una etapa preciosa para liarla pero aquí ya digo como lo malo de esto es que no hay gente va mucho por los sprinter están tirando para jodez y merlier vale que está en merlier por ahí también al bar ojodez o sea al final bettini tiene que ir por libre y en estas etapas no va a conseguir tantas victorias que una temporada pasada pero aún así ya lo digo en pasado ganamos creo que la temporada pasada unos cuatro tapas aquí en en tour de man mínimo van a caer dos eso seguro la segunda y la sexta y luego ya veremos cómo planteamos las demás pero bueno este es el portales cometa el que yo decía que antiguamente era el el otro no no este es el portales cometa a nivel está en la 11 como saben y vale y ahí tenemos el proyecto de un niño vale año en el pool a esta carrera a correr a esta carrera así que increíble vuelvo al 99 de sabor y no yo sabes vamos a ir poniendo a paolo al 85 que entera tiene que empezar a aparecer por ahí ahí está empezando a aparecer paolo bettini la la ures que nos lo han dado al principio hasta que se ha caído a pincha bonis entonces aprovechado a que me ya que me lo daban pues dicho vamos a ir con a la muerte voy a seguir álvaro joder llegamos a seguir a sagan porque éste es mccarthy vamos a ver mccarthy porque ahí va sagan ahí va paolo increíble es que como me los conozco como los conozco victoria de paolo bettini como me los conozco es que como los conozco que hay que hacer hay que aguantar hay que aguantar les pintan muy pronto y si aguantas un poquito victoria de paolo bettini la primera en el turno man no vamos a pasar por el podio en esta etapa vale porque si no se nos va a hacer el vídeo un poco largo porque creo que vamos a personas vamos a ganar nos puede tapas así que bueno nos vemos ya directamente en la segunda etapa a ver si no es una etapa con ese piquito final que hay al final la podemos dar para no vamos a la segunda etapa bueno pues ya estamos en esta segunda etapa etapa lo que he dicho yo varios del piquito este mega pico este de dos kilómetros como mucho y bueno vamos a 18 kilómetros tenemos al youtube este de aquí nuestra rueda vamos a hacer una cosa hemos salido con un menos dos vale voy a ir poniéndole para delante un poco para que hay un poco de ritmo no va a haber nada o sea no para al menos para que haya ritmo vale que es una llegada un poco complicada que han seguido un perdón que me ahogo que haces que nosotros para el sprint intermedio y la verdad es que es una llegada preciosa porque a paolo le viene genial esta llegada es un es una llegada que le viene genial por todo o sea por la dureza que la máquina que se pone a tirar muy fuerte lo vais a ver o sea hay aquí está la toma están segurán superando pero normal que me supere en al fin y al cabo vamos hallando la gel a este hombre porque a todos se van a poner a pintar todos yo me voy a poner que me proteja este hombre y ahora vais a ver lo que va a pasar ahora aquí se paran todos ahora ya vuelve pivern ahora sí que pivern y se va a poner a tirar a saco quedan ocho kilómetros vale y ahora vais a ver ahora esto va aquí va a venir el show de verdad ahora va bubnis luego por detrás estaba vaso que les vamos a coger sólo sólo por les quiero coger por porque quiero ver cómo vamos avanzando vamos a dar el gel a paolo ahí está pivern ha reventado bubnis se va a escapar vaso está reventando jalos en está también en las últimas ahí está revienta vaso también bubnis no sé quién es el que me está uy qué poco me gusta patrick conrad macho ahora ataca 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 paolo ataca paolo que patrick conraz le he visto que estaba ahí dubitativo si tirar o no tirar tras que ataque patrick conraz también que se ha escapado vamos al lado vamos para abajo paolo que hemos gastado el gel por cierto ya o sea queda ahora tenemos el problema este de que falta la subida esta vale yo voy a coger a contra que ya veis cómo está petado se ha petado ya y me gusta esta llegada por la sencilla razón de que ahora le explico a patrick conrack y patrick conrack va a reventar le van a cazar todos de atrás paolo justo revienta arriba no haber diferencias con ninguno yo creo a esta victoria para paolo bettini así que vamos a ir al polo al polo decir yo al polo sur vamos a ir 18 segundos lo metido a peter sagan pero no haber diferencias porque la cuentan como ya en esta etapa así que bueno vamos a ir al podio para ver la victoria de paolo bettini segunda de este ruto man bueno pues nada otra victoria más es que esta temporada me da a mí que va a ser la temporada de paolo bettini no es el podio a por mí amplia diferencias gracias juego visora para paolo bettini por antes peter sagan 19 segundos menos 19 con felina valgren con razmolema luca mezquez bernal y benjamín y en la general pues paolo bettini ya es un pelín más líder 29 segundos sobre peter sagan joder tratar interlago que es bernal mares cocker los halos en levon y devon nos vemos en la tercera etapa bueno estamos en esta tercera etapa de etapa preciosa pero preciosa para paolo bettini y vamos a empezar a marcar un treno vamos a ver a quién vamos a empezar a usar alvaro joder vamos a hacerlo así budnish que es bueno también va a seguir estiva estiva de benepul en merliel y paolo bettini vamos a ir al lío vamos a ir marcando un ritmo ya quedan 19 kilómetros a línea de meta quiero hacer un treno larguísimo es una subida de unos tres kilómetros más o menos vamos a esperar un poquito a la subida esa que hay ahí que serán 300 metros a reventar a la uters vale y ya veis o sea lo que tiene esta etapa es que por detrás la máquina no tira vale o sea no tira nada tira muchísimo para cazar la fuga y pero claro caza la fuga a 70 kilómetros de la línea de meta y vamos luego con ritmo globero todo el rato o sea todo el rato con ritmo globero y se nota esto es una es una basura porque se puede hacer muchísimo daño en esta etapa de poder liarla de lejos incluso con las subidas y todo pero aquí esto es una tontería tras otra porque no van a hacer nada van a tirar muy flojito y así por eso estoy teniendo ahora con tanto para intentar hacer un treno muy largo vale para que me llegue aquí a la alba lo jode que quedan menos de 10 kilómetros para la línea de meta vamos a ir dando el gel a a merlier 8 kilómetros para la línea de meta 8 kilómetros para la línea de meta breve alba lo jode ya reventado vale vamos a poner solo 95 por qué si no veo que me va a decir basta todo el equipo demasiado pronto vamos a ir dando el gel a la estima es bueno como se diga macho que es que es un nombre muy complicado de decirme es un nombre muy complicado de decir bueno vamos a darle a la voz ni vamos a dar a rm pool que empieza la empieza la subida y el fondo y empieza de dar a su vida ahí vamos con bunis estibar a la bernal no le da el gel a paolo bettini hay sin gel papá lo hay con dos narices bernal fíjate bernal está gastando barroja y yo no estoy gastando nada a coño si es que estoy poniendo el el relevo macho cuando tenía que haberle puesto el relevo en ningún momento bueno pues vamos a poner 95 ya con paolo bettini en el pool ven a protegernos y nada quién se va a llevar esto modem y después del falto este pues ya lo veréis a ver ahora el de siempre paolo bettini a sobra barras por un tubo pero bueno victoria de paolo bettini que no es así que no haber diferencias con ninguno se hagan llega tercero un volante a la cuarto me no llega a quinto podría haber gastado barras son por muchísimo antes pero bueno vamos a ir al podio para ver si ha pica algo de diferencia si no es verdad no vamos directamente después del podio no vamos directamente en la cuarta etapa que va a ser otra etapa muy bonita bueno vamos a esta cuarta etapa vale estaba guarda estaba muy bonita y voy a hacer un treno porque si veo si no veo que aquí él no va a hacer nada y seguramente la máquina se va a poner aquí a tirar como ahí está se está poniendo la tira como un salvaje vamos a abonís a ver si nos consigue subir para adelante al equipo un poco que encima es una carretera que este no es la madre madre ya empiezan ya empiezan ya empiezan villiani bueno esto tanto esto es garcía cortina que quedó segundo cuarto en la etapa que madre mía vamos budnish pero porque sabe tanto el puñetero pelotón que manía tienen con abrirse ojo tiene una manía con abrirse el pelotón de una manera que es que luego no bueno sabéis lo que va a pasar es una etapa donde va a haber ataques por todos los lados osea va a haber ataques por todos los lados estoy subiendo con budnish al punto a posta para ahora provocar esto ahora para los pedidos se ha comido un tapón a ver si en la bajada todo mi equipo va a recuperar pero la clave es que aquí la gente reviente osea y que se ponga a tirar osea que haya ataques porque va a haber ataques vale osea aquí giramos a la izquierda pero ahora la clave es ahora decimos que pasamos aquí que pasa aquí porque ahora quien tira ahora quien tira macho voy a hacer una cosa voy a poner a budnish a tirar 60 para que estibar vaya por el agua porque si no no hay manera de que vaya estibar por agua ahora se pone a tirar garcía cortina porque ya os lo digo yo lo que va a pasar es que va a haber ataques por todos los lados por todos los lados ahora ahí ya estibar ha cogido el agua vamos a ver si estibar me quiere subir el agua y nos olvidamos del agua de una vez por todas porque me da a mi que va a haber ataques bueno a mi no va a haber ataques por todos los lados osea conozco si son favoritos los los buenos osea gente como Conrak y todos estos porque van a tirar van a atacar de lejos asi que bueno vamos a ir viendo hay que tener cuidado con Sagan hay que tener cuidado con Sagan que tambien es un bicho hay que verlo pero bueno veis al fondo vale la subida esa en esa subida me voy a poner yo a tirar a muerte ya ahí si que si para adelante y a que sea lo que dios quiera a intentar conseguir la cuarta victoria aunque lo veo complicado la verdad vamos a ver vamos a ver nueve kilómetros eh ahí llega está empezando estamos ya la subida esta vamos a ir poniendo a Budnitz ya para delante para empezar en cabeza porque si se pone a tirar en vela pues tampoco va a hacer mucho sobre todo lo que me interesa es meter a muy bien colocado a a Paolo en estos últimos cinco kilómetros que ahora ven el pool con ese setenta y aunque hoy tiene un setenta y cuatro en llano pero ponerle a saco ahí y ya os digo que encima es una llegada que pica hacia arriba es una llegada que pica hacia arriba y es complicada para la máquina mira que hay para de estas están atacando no no ahí está vamos al noventa y cinco ya como en el pool que no me va a dejar atacar así que al noventa y cinco si al noventa y cinco prefiero ahí está empezando a atacar al sprintar en el pool madre mía Stibar y Petini colega sprintar a Paolo menos mal que les he sacado por la puñetera izquierda chaval menos mal que les he sacado por la puñetera izquierda porque si no no ganamos la etapa por la manía de que esto cuando por donde voy yo es por donde van ellos macho victoria de Paolo Betini cuarta de este de este turno man y como al paso que vamos bueno la quinta si ganamos la quinta ganamos las seis las seis del mismo así que bueno no voy a pasar por el podio no hay diferencias hemos ganado la cuarta etapa así que nos vemos a la quinta etapa directamente bueno pues nada estamos en esta etapa reina vale etapa reina porque es la subida esta que es durísima voy a hacer un mega treno porque la la máquina está tirando muchísimo me está atacando Bacek que no se que hace atacando pero bueno está tirando muchísimo y yo quiero intentar sobre todo dos cosas entrar muy colocado adelante vale pero muy colocado que eso es primordial en esta subida entrar lo más colocado adelante y luego ver cómo cómo hacemos para la llegada porque porque ya digo que seguramente alguno más de uno bernal y toda esta gente hay que tener cuidado con bernal que es el gran favorito para hoy creo ahí está bernal vale dummolan waterpools ee ribera con rack una poquita cosa paolo que no sé qué haces ahora digo no sé qué haces que no estás a rueda de tus compañeros de equipo bueno 11 kilómetros eh 11 kilómetros para la línea de meta vamos a empezar ya a tirar con merlier vamos a tirar ya con merlier sobre todo le pongo a tirar tan fuerte vale en el sentido de que al 99 porque como es una zona de curvas no va a perder nada barra o sea no va a perder va a perder barra pero aunque el equipo lo está llevando al límite vale o sea los lleva lo llevan al límite pero coño es que si no no puedo hacer nada en esta etapa ya lo digo yo que si no si no hago esto aquí la máquina me va a empezar a atacar por todos los lados y como tengo que seguir los ataques de bernal prefiero subir al punto así como estoy subiendo ahí va coño si es que le he dado sin querer al no me había cuenta de que mira mira ahí ataca waterpools venga paolo paolo para delante 85 en el pool vente a protegerme y vamos paolo eh vamos ahí rubino ha reventado vamos a ver con rack pools los dos están bastante destrozados ahí viene bauke molema que también está un poquito cascado bernal que también está un poco cascado ah no que este es narvaez bernal está por la derecha bueno también está un poco cascado bernal eh o sea ahí va bernal ataca de bernal que yo creo que se va a quedar sin barra roja ahí va de un volán otro que se va a quedar sin barra roja bueno ya se ha quedado de un volán sin barra roja y bernal está puntito también vamos a ir dándole el gel a paolo bettini que ya estamos en un grupo de 11 en un grupo de 11 bernal aún tiene un poquito de barra roja que ha llegado al grupo de pues bueno que con rack y pulse están destrozados los dos sabéis o sea están destrozados los dos pues nada vamos a ver con raz le cazamos pulse va a ser el siguiente en quedarse bernal en modo exhibición pero tampoco tiene muchas fuerzas bernal donde las haya o sea bettini está aguantando esa barrita amarilla que le va a venir genial eh porque el último tramo es durísimo el último tramo es durísimo bernal en cabeza vamos paolo bernal está ya reventando en las últimas va a ganar la etapa bernal yo creo porque paolo no tiene mucha fuerza y más ha quedado vamos print a paolo es print a con la inercia no la inercia la inercia no ha podido con egan bernal bernal se lleva la etapa reina lo hemos intentado no hemos podido es mucho bernal es mucho bernal victoria de bernal nos nos quitan las bernal es el sexteto porque vamos a conseguir las seis y no victoria de bernal vamos a ir al podio para ver cómo queda la general y ya digo desde que hemos sentenciado la carrera así que bueno nos vemos en el podio ahí esa poquita montaña que nos falta para poder luchar con bernal en estas etapas pero bueno victoria de bernal por delante paolo bernal vamos a estar de todo circuito final y todo este todo esta movida vale que la máquina está y está tirando tira muchísimo en este terreno vale pero es que es una llegada muy complicada vale lo digo porque si se puede si se pone a tirar si sólo dejan a steven tirar ya os digo yo que no llegamos en la vida a la fuga no llegamos a la vida encima si se pone a tirar ahora va mulberger vuelve stevar que yo no sé qué hace stevar con su vida a ver si merler a ver si se pone a tirar un rato ah que a merler me lo han quitado ya pues muy bien y me ha mandado a stevar cojonuda esa bueno pues nada vamos a hacer una locura voy a hacer una locura si de perdidos al río osea aquí de perdidos al río va mccarthy a ver si tira mccarthy voy a atacar con paolo vamos a poner la postura aeronómica y ala vamos para adelante a por la quinta victoria de este de este tour de man es la única manera de que puedo ganar la etapa si me escapo osea si me escapo es la única manera que puedo ganar la etapa con este circuito que hay osea así lo digo y ahora os digo que no creo que me cacen osea no creo que me cacen en ningún momento me van a cazar la mala suerte de que paolo tiene y se le va a mira a la semana se acaba de partir el grupo por detrás bueno ya tenemos 30 segundos 30 segundos bueno bueno 40 segundos nada pues ya está 50 segundos pues nada viva la fiesta y yo estoy aquí a 45 segundos del del grupo de adelante que por cierto en el grupo de adelante el gran favorito es al vestuario si y simón que este que cogerle este que ahora la mala suerte es que hay que llegar caída de reiner ah que venia de la no no se alguien se ha caído ahora tenemos un bueno 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 la caída por detrás chaval menos mal que no nos estamos jugando la carrera lo digo porque si nos estuviésemos jugando la carrera hubiese este final hubiese sido épico quien está en cabeza josh legón yo sé a ver si soy capaz de cazar este grupo ya de una puñetera vez porque madre mía lo que me está costando cazar este grupo ahora sin la postura aerodinámica bueno bueno que que si el pelotón está aquí ya chaval madre mía de ante un chaval como ha venido volando vamos a atacar voy a atacar un momento solo para ver si me puedo cazar al grupo de adelante directamente voy a seguir el ataque de este tío así de claro así que se reviente no sé quién es planet o sea no no le he intentado seguir el este y me he equivocado ahí me voy con el vestuario ahora sí que sí lo vamos a hacer bien que ya hemos ganado la tapa o sea ya hemos ganado la tapa seguro o sea ahí estaba ha sprint a paolo bettini pues nada exhibición de paolo bettini se coge los segundos de bonificación y nada victoria de paolo bettini a la 5 de 6 con una una locura que ha hecho en la última etapa una locura en la última etapa increíble pues nada victoria de paolo bettini por delante del vestuario y de el otro chaval de este de planet de planet se ha ganado a cuarto jueves quinto pues nada vamos a ir al podio para cerrar el vídeo por aquí con la quinta victoria de paolo bettini la decimos 6 la decimo quinta de la temporada bueno vemos la victoria de paolo bettini 33 si hubiésemos luchado por la general hubiésemos yo creo que ganado a la general pero bueno paolo bettini ha ganado esto por 33 segundos con el vestuario y planes a 33 sagan jode dunmolan valgren bernal en fela y benot y en la general pues nada gana esto con un minuto y medio sobre bernal 2.48 dunmolan 2.302 benot luego pulsa valgren con raz morema y canda y en las demás clasificaciones pues la montaña para khalo por dos puntos sobre bettini los puntos para bettini doblando a sagan joven es para bettini bastante fácil y por equipo sagan hay neos por donde el quick ha sido quinto por a 250 así que bueno vamos a ir a los resultados para ver un poquito si ha habido más de 33 segundos han picado el pelotón 33 segundos han picado el pelotón 33 segundos bueno pues lo vamos a ir dejando por aquí espero que os ha gustado este vídeo nos vemos el siguiente hasta luego chau chau chau